La revolución del proletariado según Marx. La marcha inesorable de la historia lleva a la superación del capitalismo según Marx y el trabajador puede acelerar con su acción esta transformación. El capitalismo también lleva así el germen de su propia destrucción, su lógica interna le llevará a crisis constantes y a la acumulación del capital en muy pocas manos, lo que hará que el proletariado desarrolle conciencia de clase y se oponga violentamente a la burguesía capitalista. Esta tensión desembocará en la revolución del proletariado que tendrá tres etapas, instaurar el proletariado, etapa de transición en que el proletariado controlará el Estado y se apropiará de los medios de producción burgueses, socialismo, en esta etapa se abolirán progresivamente las clases sociales y la propiedad privada también será abolida, y por último el comunismo que es la fase final en la que no habrá clases ni Estado, significará la realización del hombre en todos sus aspectos y el final de la historia, porque desaparecerá el enfrentamiento entre las clases sociales. Esto desgraciadamente no se ha cumplido a lo largo de la historia y las predicciones de Marx no han sido acertadas. Filosofía de Marx. A través de un mapa conceptual voy a explicar algunos aspectos brevemente de esta filosofía. En cuanto a los antecedentes del marxismo hay que señalar que está en la izquierda hegeliana, que imprime al hegelianismo, que era un idealismo filosófico, un idealismo absoluto, un giro materialista y antirreligioso. También hay que considerar la filosofía de Feuerbach, que defiende el concepto de alienación religiosa, el socialismo utópico, con pensadores como Saint-Simon, Fourier, Owen y otros, que pedían reformas sociales sin revolución, y los teóricos del liberalismo económico, que desarrollan la teoría del valor, además de la filosofía de Rousseau, que atribuyó la desigualdad a causas sociales. En cuanto al materialismo de Marx y de Engels, pues está el histórico, que señala que la historia avanza dialécticamente, porque existe una tensión entre fuerzas productivas y relaciones de producción, y un antagonismo de clases que lleva a problemas como son la alienación económica, alienación política y alienación religiosa también. Mapa conceptual del raciovitalismo de Ortega y Gasset. Hay que plantear que el racionalismo supone en Ortega la afirmación de la razón vital. Hay que combinar el vitalismo con el racionalismo. No todo es razón, no todo son ideas y no todo es vida, tampoco. O dicho de otra forma, la vida como realidad radical supone el vitalismo, y en cambio la razón como guía de la vida supone el racionalismo. En este sentido, la verdad la entiende Ortega como perspectiva, y esto no implica un subjetivismo, ni tampoco implica un relativismo, porque la verdad se capta parcialmente, pero luego se pueden completar distintas perspectivas para formar unas ideas más coherentes de lo que es la realidad, o coherentes. En cuanto a la razón vital, depende también de la historia, no tanto de la naturaleza, y es evidente que hay una razón histórica. La circunstancia no determina al hombre como proyecto o futurición, tampoco. Yo soy yo y mi circunstancia, y el problema de España plantea que Europa es la solución. El perspectivismo de Ortega y Gasset. Según Ortega, el concepto de verdad hay que entenderlo como perspectiva, ya que conocemos la realidad tal como se presenta nuestra perspectiva en un momento histórico determinado. La perspectiva se da a un doble nivel, desde el planteamiento de Ortega, individual, ya que cada individuo ve el mundo desde su óptica particular y específica, y también histórico-social. Cada pueblo o cultura percibe la realidad de un modo determinado, también. Esto es algo incuestionable. Por otra parte, realmente el perspectivismo se enfrenta al dogmatismo racionalista, ya que sólo se admite como verdad aquello que la razón concibe de manera clara y distinta, siguiendo un poco el esquema cartesiano. Y también se opone al escepticismo, que considera que no existe la verdad. El perspectivismo, en cambio, también hay que decir que no implica un relativismo ni un escepticismo, puesto que cada perspectiva es verdadera, y las perspectivas necesitan ser complementadas o completadas mutuamente. En ese sentido, es lo que dice el propio Ortega. Vigencia del pensamiento de María Zambrano Incuestionablemente, María Zambrano forma parte de un grupo de mujeres intelectuales, de filósofas europeas que han estado en la vanguardia del pensamiento. Podemos pensar en Anna Harem, en Simone de Beauvoir, entre otras. La filosofía de Zambrano, además, mantiene su vigencia, especialmente en lo que se refiere a su defensa de la libertad política, de la libertad individual y la consolidación de un sistema político democrático en todos los países. Zambrano también plantea cuestiones como la emergencia de las minorías, el respeto a las mismas, la emancipación de la mujer, por ejemplo, o el compromiso de la intelectual siendo crítico, diríamos, con cuestiones políticas que no son admisibles, o cuestiones sociales, por ejemplo, en relación con la pobreza, la marginación, etc. En una época, por otra parte, durante el siglo XX, en que la democracia, en algunos aspectos, estaba en crisis. Además, representó también una anticipación a filosofías postmodernas que hoy siguen reclamando la necesidad de incorporar los sentimientos y la poesía también a la razón, a la filosofía. Persona y democracia, según María Zambrano. La realidad humana tiene dos vertientes. Por una parte está el pasado, la historia y la tradición constituyen, pues, un pasado que el individuo interioriza y que lleva consigo como un inconsciente histórico. Está también el futuro, ya que el hombre debe forjarse un destino con, diríamos, su conciencia y su libertad, yendo más allá de lo heredado. Además, la sociedad y la historia deben hacer posible la libertad que el ser humano requiere para forjarse su vida y deben ser también un medio para la autorrealización del individuo, y no al revés, ya que el hombre sin sociedad no sería más que naturaleza. La democracia, además, para Zambrano es el tipo de sociedad en el que esto es realmente posible. En este aspecto, Zambrano afirma que en democracia no solo está permitido, sino que también está exigido ser persona. Por lo tanto, se entiende que diga esto también Zambrano porque ya estuvo muchos años en el exilio por causa de la guerra civil española y luego regresó a España en sus últimos años. Esto también hay que destacarlo. María Zambrano distingue entre lo sagrado y lo divino. De hecho, para ella, lo sagrado es el arjé, el primer principio del que todo surge y al que todo vuelve, algo oscuro y misterioso. En cambio, lo divino, desde la perspectiva de Zambrano, se constituye realmente cuando el hombre intenta dar forma a eso misterioso, a ese misterio que es lo sagrado, cosa que empieza a hacer, sobre todo, con la aparición de los dioses griegos. El hombre surge realmente desde su perspectiva en el enfrentamiento con lo divino. De hecho, a lo largo de la historia, el hombre ha negado a Dios. Podemos pensar en Marx, Nietzsche, Feuerbach y otros filósofos y también en la actualidad, por ejemplo, en el materialismo filosófico de Bueno y en otros materialismos. En ese sentido, aparecen otros dioses, como son, por ejemplo, la historia, la sociedad, el futuro, que devoran al hombre. Zambrano propone realmente una vuelta del hombre a lo divino a través de la mística. Dios se manifiesta en lo cotidiano y el hombre debe estar atento a esas manifestaciones. La mística de la religión cristiana es la que mejor ha expresado la comprensión de lo divino. La filosofía de María Zambrano la voy a exponer muy brevemente en forma de esquema o de mapa conceptual. Realmente parte Zambrano de que el ser humano, diríamos, desarrolle una visión trágica porque la vida no es solo razón, están los azares, las contingencias, positivas y también negativas, y el ser humano posee un pasado interiorizado y un futuro que supone forjar su destino. Además, la persona es un ser libre y se realiza en sociedad, a través de la democracia. Por otra parte, también aparece en su razón poética, en la razón poética de Zambrano, un rechazo del pensar discursivo, hasta cierto punto, el saber del alma como algo muy importante, y la razón poética que supone tener en cuenta la razón, la filosofía y también la intuición o poesía. En definitiva, es un regreso a la persona completa, la persona íntegra y también a la mística y tiene en cuenta también, por supuesto, lo sagrado y lo divino como esenciales. ¡Gracias! ¡Gracias!